los ganchitos si queremos ganar que más a la excelente y parcial franco se tiene que quedar pero al lado parcial abrazándolo prácticamente como dándole picos porque si no al cleanlayo y lo va a volver miércoles tirar la ulti por acá ahí está se lo pegué parcial vamos esme naaa parcial gg muchachos por pokear a la por pokear directamente a la a la lesme se habrá extendida ahí también es que parce nuestra composición está muy malujita nuestra composición está muy feita muchachos no tenemos así como un derribo aéreo bueno no lo teníamos hola chitos sam dominguez corazón como estas bienvenida ya regresó la señal vengo caliente pero no más chaleitos vinicio parce que bacano que bacano que ya te volvió la señal efe muchachos efecísima parce nos subimos de acá parce no sé quién era el dúo la verdad no sé quién era el dúo ah el dúo eran eran dúo eran dúo parce claro el franco y la esmeralda eran dúo claro el franco y la esmeralda eran dúo y por eso se mantuvieron juntos toda la partida y no ayuda a kill ni una vez ahora todo tiene sentido muchos ahora todo tiene sentido con razón con razón con razón si pasa si pasa los parceritos como de pronto cuando van en dúo o esas cosas se creen que pueden carrear y esas vueltas y no ayudan al equipo lastimosamente el top fue el show el show el show el tigre el tigre el tigre el tigre el tigre que es el tigre el tigre el tigre el tigre Siento muchachos Estaba comiendo por ahí Beluda hermosa, gracias por reaccionar Pulver, gracias por reaccionar Percy Aguilar, gracias por reaccionar Jason, muchas gracias por reaccionar muchachos De Cueve, muchas gracias por el bonito apoyo Mi tepe causa Parce, me estoy comiendo unos Pancitos sacri dulces Deliciosos Deliciosos La verdad muy ricos Gracias, provechito Gracias, Samsita ¡Pati hermosa! ¿Cómo estás corazón? Gracias por enviar 50 estrellas Son días de mucho trabajo Pero aquí estoy Tardísimo, pero no te fallo Cara, llorando de risa Besos, mi Dani Corazón verde Besos, besos Mi patia hermosa Cuídate mucho corazón Y me alegra mucho O sea, espero de verdad De verdad, de verdad Espero que te esté yendo Increíble en todo Increíble ¿Vale? Vámonos con Lilia Espero que te esté yendo Increíble en todo Confío en que sí Eres la mejor La mejor en lo que haces Un besito y gracias Por ese bonito apoyo Un abrazo Al menos una mordita Parse Inviten, ¿no? Parse Nomás que vengan Y acá les doy la mordita O sea, el pan Me tocó Versus vos La pasada ¿Qué tal jugar algo? Ah, parse Bien jugado Bien jugado Hola bro Primera vez aquí Jesús Alejandro Saluditos, parse Bienvenido a la familia Entonces ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Te apareció en recomendados De pronto el stream ¿O qué? ¿O te lo recomendó Alguna persona? ¿Lo viste en un grupo Compartido? ¿Cómo llegaste, parse? Pero bienvenido Daviderazo Papucho ¿Cómo estamos? ¿Y yo no qué? Parse Me encantaría Escucharme ¿Cómo me escucho En stream? A ver ¿Cómo me escucho? A ver A ver A ver Aló, aló, aló ¿Sí probando sonido? A ver A ver A ver, a ver Aló, aló, aló ¿Sí probando sonido? Parse Me escuchó muy nítido ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Me escuchó muy nítido Me escuchó bien Sam Qué rico corazón Gracias Solo leen videos en directo Y salías de primera Opa, Jesús Vale, pase Gracias por el dato Pasa que te pregunto, Rey Es porque Es para saber Si Facebook Sí nos está recomendando Pasa que Eso Lo que tú me acabas de decir Es que nos está recomendando Por ejemplo Cuando hay una persona Que quiere ver videos en directo O lo que sea Facebook pone Aquellos streams Que están tomando Bastante fuerza Y los da más visibilidad Entonces Entre ustedes Más se reaccionen Más compartan O comenten Eso ayuda muchísimo A la visibilidad De la página Y me ayuda mucho a mí Así que muchísimas Gracias a todos Por ese bonito apoyo Y quiere decir Que nos están recomendando Es bonito eso Ahora sí no se traba Mamadísimo Vinicio ¿Qué le hiciste? ¿Y si sirve Y si al final ¿O no? ¿Kevin y Rey? Early Está Paila Early Paila Si tienes un buen Roamer Que te acompañe Te farmees Bien tranqui Sí Pero Early Me encanta Mucho más El early De la Laila Para mí Me gusta más Laila En early Tienes que sacar Más clips De contenido Porque tienes Muchas partidas Sí Sisas Tienes Toda la